buenas 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 gente cómo están espero que muy bien cómo van pues todos los parceros acá nuevamente haciendo un vídeo de nuestro nuestros cuyas y el avance que hemos tenido para mí hoy es muy importante enseñarle cómo vamos puesto que hemos logrado seleccionar nuestros nuevos reproductores vamos a armar dos nuevos módulos con nueve hembras y un macho a partir de todos los nacimientos que tuvimos de esta primera tanda de partos que fueron mucho más de lo esperado alrededor contando los nuevos de 60 cuyas de alrededor de 20 madres de 20 madres la ventaja fue que tuvimos una mortandad muy baja pero obviamente si la tuvimos y la tuvimos fue en el nacimiento no en el proceso de levante y lactancia de cada uno de los cuyas entonces quiero mostrarles los nuevos módulos las nuevas hembras que seleccionamos y cómo van cada uno de nuestros cuyas acá pueden ver nuestro cuy california hoy tiene un nuevo nombre ya se llama huéscol porque él es el dad y él es el duro aquí el galpón y el que nos dio tanta cantidad de crías que mueve pues todas las cuyas todas las hembras y huéscol se manejó muy bien tuvo una gran descendencia y logró dar una cantidad de animalitos pintadas como lo esperábamos posiblemente a él lo vamos a mandar para otro galpón de un compañero donde va a tener a disposición muchas más hembras y vamos a poder difundir de mejor manera el gen eso lo hago con el ánimo de que yo acá ya tengo muchos hijos de él y posiblemente tengo dos esposas ya preñadas de huéscol entonces la idea es la idea es renovar sangre y que también tengan descendencia de él porque la verdad resultó ser muy muy vigoroso resultó ser el da y pues de todos los cuyas acá entonces acá tenemos unas crías tenemos unas crías que cuando nosotros compramos unas hembras y bien ustedes lo recuerdan yo solicité que me llegaran preñadas y me salieron muy bacanas está de color gris que la vamos a levantar lastimosamente tiene una poliactilia exagerada al igual que su hermanita que es el macho salió sin poliactilia entonces eso lo vamos a seleccionar única y exclusivamente para tener el color pero la idea es retirarles la poliactilia acá todas estas deben estar ya preñadas del macho todas todas y se acuerdan de ésta ya tiene más de tres meses más tiene un poco más de tres meses ya más de un kilo de peso y está afortunadamente fue la que logramos levantar cuando se nos murió la madre que esa es de genes california y posiblemente ya esté embarazada de aquel y está la viejita que nos dio cuatro crías del macho y está y está pendiente y está pendiente nuevamente de crear ya tiene más de 58 días de embarazo más de 58 días de embarazo entonces posiblemente que esté cerca a crear y sus hijas las tenemos allí separadas porque las separamos porque tiene ojos rojos es criollita y esperamos en algún momento poder sacar california pero de ojos rojos entonces de no sirve y la poza principal del macho que todas nos dio cría y hay cuatro nuevos gasapos cuatro nuevos guasapos tres también al igual que los de la poza de al lado que son del criadero del cauca porque yo pedí que me llegara la hembra embarazada y y me dieron estos tres negritos que están allá tienen 12 días quedó muy bonitos y que vamos a levantar y ese sí es hijo de huéscol pues que ya está súper grande súper bonito y esperamos próximamente también destetar acá pueden ver las crías las hembras y que ya se ven nuevamente en un estado avanzado en su gestación los perú los perú super bonitos están muy grandes nos dieron demasiadas crías y allí les vamos a mostrar los pocos que seleccionamos porque como les he dicho la idea es llevar a todos a que tengan el gen california aunque esto la verdad el tamaño que ganan es exagerado me parece qué que debería uno cruzar los porque si se logra observar el tamaño tan exagerado que logran obtener en poco tiempo y estas son las crías que estamos levantando acá hay nueve hembras esta es la criollita que ya la vamos a poner a servir en un mes alrededor y las crías que nos dio el californio si pueden ver hay unas que están muy pintadas hay unas que están con criollito y otros de colores muy oscuros pero que llevan ya el gen con estas vamos a comenzar a trabajar cuatro esta es súper joven la gris y salió muy gigante como 800 gramos en su día 21 de este es exagerada por eso la separeza me viene del cauca y estas otras que son la perú las perú que logramos seleccionar que vienen súper aplomadas súper grandes más la hija de la negra que teníamos y la otra hija de la de color como café claro que también dejaremos el macho que va a comenzar a servir todas todo este macho va a comenzar a servir todas las selecciones está cerca de los 1.100 gramos esperamos que llegue a los 1.200 gramos o cuatro meses y comenzamos a servir el cuy perú que vamos a poner a empadrar y todos los demás hijos del cuy que los pueden ver pintados los pueden ver bonito los pueden ver alentados y que de acá seleccionaremos dos también dejaremos el de tres colores y el macho grande perú que viene que se ve más aplomado más grande que los de allí y es mucho menor entonces eso es lo que dejaremos y lo que seguiremos trabajando porque ya vamos a hacer recambio en pozas nuevamente acá pueden ver el incremento del tamaño del corral y estaremos también pendientes de hacer otras cuatro u ocho pozas más porque acá esperamos ya reproducir duro todos estos son los hijos del macho californiano entonces gente como les parece pues que vamos díganos pues logramos vender más más de 20 26 animalitos y logramos seleccionar estos de acá vamos a enviar unos también al cauca que nos solicitaron y vamos a seguir difundiendo el jeje en california hasta la próxima gente muchas gracias y ahí les mostramos el avance de nuestro de nuestro cuyero todo bien pues parceros